La celebración de la fiesta de la Virgen de los Desamparados se aplaza. El Arzobispado de Valencia ha tomado la decisión siguiendo las medidas excepcionales por la permanencia de la situación de alarma que impide la concentración de personas. Se suprimen así todas las celebraciones y actos públicos que supongan la congregación multitudinaria de fieles, como la Salve Solemnísima, Misa de Descoberta, Misa de Infants, Traslado, Misa Pontifical en la Catedral, Procesión y Elves a Manos. Las celebraciones tendrán lugar en la Basílica de la Virgen de los Desamparados a puerta cerrada. Monseñor Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia, ha comunicado que la intención es llevar a la Virgen de los Desamparados en el maremóvil por diferentes barrios de la ciudad de Valencia, acudiendo concretamente a los hospitales y zonas donde más se han sufrido las consecuencias de la pandemia, siempre y cuando se tenga la autorización pertinente de las autoridades. El obispo Ross ha asegurado que la Archidiócesis de Valencia está colaborando en todas sus acciones de atención social y caritativa para los más desfavorecidos, por lo que esta colaboración se extiende también a velar por todos, evitando la expansión de la pandemia. Gracias por ver el video.